Hola, soy Lela Telles, senadora y todo lo que termine en hora. También soy periodista, soy escritora y soy la mejor opción para cambiar México. Te acabas de dar cuenta lo que hicieron las corcholatas, ya estamos hartos de politiquillos de siempre. Y lo único que hacen los de Morena es abusar y destruir México. Ayer, Adán Augusto, Marcelo, Claudia, todas las corcholatas dejaron tirado el país. Lo dejaron tirado y encendido en llamas. Dejaron tirado un país con más muertos que ningún sexenio. El canciller Marcelo se fue, se fue el cardinal Marcelo. En el momento crucial en que Estados Unidos amenaza una y otra vez con invadir México con todas sus tromponas. Ah, con todas sus tropas. Amenazado una y otra vez en que quieren invadir México para terminar con lo que López Obrador no ha podido y no ha querido terminar. Y el canciller se fue. Los abandonó. Un canciller que llegó gracias al pueblo y que los abandonó por seguir el hueso, que es lo único que le importa a las cholatas. Es algo que no se lo debemos de perdonar a Morena en las urnas. Si estuviéramos nosotros al frente del país, en mi gobierno, jamás permitiría que alguien se fuera por un puesto político. Yo sí sería muy enérgica en ese aspecto. Vamos a hablar de otra que ayer hizo un eventazo en el monumento a la revolución. Se juntaron poquillas personas, casi 25, 26 personas en el monumento. No se juntó más. Si tú llegas a ver las imágenes es porque hay reproducción, hay trampa para que me entiendas. Se fue, abandonó la ciudad de México. Cuando todos los de la ciudad de México le dieron sus votos, su apoyo para que cambiara este país, para que cambiara la ciudad de México. ¿Y qué hizo? Destruyó los trenes, el metro, destruyó todo a su paso. Convirtió el zócalo en una peste de baile de cada ocho días, cada 15 días. Puro mugroso va ahí al zócalo a bailar con las cumbias y con los grupetes que lleva esta señora. Y ahora ya también abandonó y se fue en busca de ser la próxima presidenta. No lo vas a lograr, Claudia Sheinbaum. Otro que ya se fue es Adán Augusto. Se fue también. El secretario de Gobernación se fue. Los abandonó. Cuando más se le necesitaba, se fue. Cuando más muertos hay en este sexenio que se ha convertido en el más sangriento de todos. En el más sangriento. Tengo cifras oficiales que hay alrededor de 75 billones de mexicanos muertos solamente en este sexenio. Acuérdense que soy periodista y sé muy bien hacer mi trabajo. 75 billones de muertos nada más en este sexenio. Estamos hartos de ustedes, politiquillos. Viene una sequía inmensa. Y al secretario, como al presidente, se les ocurre irse. El presidente ya no es el presidente. Ya es el jefe de todos hechos. Se secan los ríos. Se secan las presas. El río Kutzamala está prácticamente seco, a punto de construir un centro comercial de la corrupción. Se han secado los ríos, los mares, los charcos. El océano pacífico se ha secado de tal magnitud que los peces ya tuvieron que mutar. Les tuvieron que salir patitas a los peces para que pudieran andar en la tierra y cuando entren a la poca agua que queda, se le meten sus piecitos y vuelven a ser peces. A ese grado ha destruido el país este gobierno de López Obrador. Necesitamos un cambio, un verdadero cambio. Y ese cambio únicamente lo van a hacer los ciudadanos o gente como yo que ama este país. Soy la senadora Lela, Lela Telles.